bueno yo hablé no me quedo nadie en el club con el que hablar tanto el míster como el presidente yo se lo dije al principio el míster se comentó que si el míster no contaba conmigo no sé qué para nada el míster manchini me conocía muy bien fue el que me fichó para el city y contaba conmigo también entendía que me quisiese ir porque bueno le puse por delante a mi familia y ya pues quizás ya había llegado a mi tope de estar fuera bueno lorenzo sabe que hice muchísimo él también al final todo salió bien y bueno contento de poder estar aquí